La historia que vivimos fue siempre la locura De dos enamorados que no se conocían Antes todo era mágico y al tiempo complicado A veces imposible y otras veces demasiado Necesito una amiga que me ayude sin preguntar Necesito una amiga que me ayude a olvidarte Necesito una amiga que esté siempre a mi lado Necesito una amiga que me tienda de la mano No hubo nada ilógico, fue todo inesperado Ha sido una aventura que yo nunca he olvidado Tu recuerdo me persigue y aunque quiera desterrarlo Lo llevo a un clavado y por eso me hace daño Necesito una amiga que me ayude sin preguntar Necesito una amiga que me ayude a olvidarte Necesito una amiga que esté siempre a mi lado Necesito una amiga que me tienda de la mano Creo que escogimos el camino equivocado Tal vez en el futuro volvamos a encontrarnos Y será porque así somos Hoy me siento apasionado Pero hoy quiero olvidarte Porque aún me hace daño Necesito una amiga Ando buscando una amiga que me vive y que me queda Porque en la vida hay cosas bellas Quisiera compartirlas con ella Ando buscando una amiga que me vive y que me queda Y siempre amarnos tú y yo En una loca pasión A mi manera O a tu manera, Titi Mmm, que swing Canarias y Nueva York Aprieta Sin tanta bojería que el tiempo pasa y se va Que me quiero por allá Se va sin preguntar por lo que viviste Que me dé esa cosita rica para aprender el ambiente Que me quiero por allá Con Moisés y Carlos Padrón y los rumberos del callejo Aquí me quiero por aquí Anda Aquí me quiero por allá Masacote gorro Otra vez Aquí me quiero por aquí Aquí me quiero por allá Hawk Aquí me quiero por aquí Gracias.